Ayer vimos en el pase con Johnny Viale el spot de Roberto García Moritán, que es muy, pero muy polémico y por eso lo tenemos acá de invitado al precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Mara Laura, gracias por invitarme. A ver, lo que vos estás proponiendo es dinamitar el edificio, que está en la 9 de julio, y Alcina y Moreno, el edificio emblemático de desarrollo social. Mira, para poder tener esta conversación, lo que yo voy a pedir es que nos abstraigamos de la parte emocional y que nos dediquemos estrictamente a pensar en lo racional. Yo soy candidato a jefe de gobierno. Mi obligación como candidato a jefe de gobierno es pensar distintos proyectos que le mejoren la calidad de vida a los porteños. Este spot lo que hace, por sobre todo, es proponer debates debates que me parece que son importantes para que empecemos a debatir entre todos. A ver, vamos a verlo en primer lugar, a recordar lo que él propone en el spot. Mirá. Una de las avenidas que conecta el norte con el sur de la ciudad. En el medio, un edificio que concentra todos los tiquetes, protestas y los acampos. Este año tenemos la gran oportunidad de recuperar el orden y la libertad. Los porteños merecemos vivir mejor. Es cortito, conciso, impactante y sí es emocional, Roberto. ¿Por qué? Porque, a ver, es un edificio emblemático, ¿no? Es un edificio público. Muy simbólico. Vos pensás, mirá, primero, primera aclaración para quitarle el peso emocional. Se ve bien claro en la imagen, se quita la escultura de Evita y hay una leyenda abajo que dice que esa escultura se va a relocalizar a cargo del gobierno nacional. Sí. Segundo, es un edificio público del que, no sé bien por qué, viste que los peronistas tienen esta costumbre de vivir de lo ajeno, bueno, del cual se apropian otra vez y le ponen una mística muy particular. Pero la realidad de fondo es que la 9 de julio, esos 140 metros, esos 22 carriles que vos tenés antes, hasta hace muy poco, hasta 1980, teníamos incluso todavía edificios en la 9 de julio, se fueron derribando, fueron 33 manzanas las que se derribaron. Pero, ¿hace tiempo? Bueno, hace tiempo, pero la ciudad se sigue moviendo. Más de 900 edificios se han derribado, iglesias. A mí lo que me parece es que nosotros tenemos que empezar a animarnos a pensar hacia dónde va a ir creciendo la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué derribarlo? ¿Por qué no mudar lo que nos planteamos hacer con Johnny Viale? ¿Por qué no mudar desarrollo social a otro lado? No, eso definitivamente. Por eso. Vos tenés dos miradas. Pero dejame terminar la idea. La idea es que si hay protestas o hay necesidad de manifestaciones, sean en otro lado. Que no esté en el centro neurálgico. Totalmente, de acuerdo. Por eso son dos debates. El primero es, ¿hacia dónde va a ir la ciudad? Sí. ¿Dónde tiene que crecer la ciudad? Para mí tiene que crecer la ciudad hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que tenés como punto de conexión más directo la avenida 9 de Julio que conecta al norte con el sur de la ciudad. Me parece que si nosotros vamos a crecer hacia el sur, que es donde tenemos la enorme oportunidad de generar mayor innovación, mayor crecimiento y llegar con mayores servicios, es una buena idea ir despejando la ciudad. Fíjate la imagen del final con la 9 de Julio despejada, cómo fluiría el tránsito a través de la misma avenida. Pero no deja de fluir por la cantidad de manifestaciones y de piquetes más que por el edificio. Yo digo, si vos mudás el Ministerio de Desarrollo Social a otro lado, ¿no fluiría de todas maneras? Tenés 140 metros, 22 carriles y en el medio de la 9 de Julio hacen un efecto de embudo el edificio este que está en el corazón de la 9 de Julio. Ese es uno para vos de los motivos. Y hay otro más, dijiste. Sí, y por supuesto, y además se tiene el agredado de la mala idea de adentro tener al Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que nosotros tenemos que animarnos a salir un poco de la idea pendular entre más planes, represión, más planes, represión. Y proponer alternativas creativas que solucionen a fin de cuenta la vida de la gente. Mira, el tema de los piquetes lidera las encuestas de todos los temas que a los porteños nos tienen más preocupados. Los hemos normalizado, ¿no? La gran tragedia de todo esto es que nos hemos acostumbrado a lidiar con este tipo de manifestaciones y también a convivir con una forma extorsiva y violenta de solicitar y de pedir las cosas, ¿no? Y aparte que ha sido muy eficiente a lo largo del tiempo. Primero, un criterio. No se negocia más con personas que vienen a través de la fuerza y la extorsión a tratar de generar una idea. Segundo tema. No tiene más sentido que el Ministerio de Desarrollo Social esté en algún lugar donde ofrezca un mejor servicio. ¿Es que esté dónde, por ejemplo, para vos? En cualquier lugar del conurbano, habría que estudiarlo. ¿En el conurbano? Ya, habría que ver en los datos. ¿Dónde están las personas que más necesitan la asistencia social para poder hacer los trámites desde alta, desde baja? La realidad es que, mira, si vos ves el ejercicio que hizo, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Educación, que lo movió al barrio 31. Y fíjate lo que pasa en esa parte. Tenés mejor infraestructura, mejor luminaria, más seguridad. Enfrente se han instalado un montón de comercios que le han dado la oportunidad a un montón de familias de tener una forma y una salida digna de trabajo. A mí me parece que a los únicos que les queda cómodo que esté ahí el Ministerio de Desarrollo Social es a los burócratas de turno que no tienen ganas de moverse al conurbano. Yo creo que este punto, vos dijiste dos puntos. Este último punto creo que es menos polémico y menos discutible, que debe haber mucha gente que está de acuerdo con vos. Ahora, derribar un edificio que tiene un montón de años, una historia importante, demoler, digamos, el hecho de demoler es muy fuerte y muy polémico. Se tiraron abajo 900 edificios para hacer la... ¿De qué año estamos hablando? Entre 1937 y 1980. ¿Más de 900 historias de familias, de un montón de personas, se han tirado abajo iglesias? ¿Por qué es más importante esto? ¿Por qué esta idea de que el peronismo y el kirchnerismo se adueña siempre de lo público? Es de todos. Ese edificio no es de los peronistas. Es tuyo, es mío, es de todos los vecinos. En el caso de que se mude el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, deja de tener esta simbología que vos estás diciendo como que es solamente de los peronistas. Si se mudara el ministerio, es un edificio que tiene una historia y que no sé si hay que demoler. A fin de cuentas, todo esto termina siendo, por sobre todo, una manera de empezar a generar debates alternativos a los que nos tienen, como te decía recién, trabajando de forma pendular. Y además nos propone alternativas también para empezar a trabajar los problemas que de verdad a nosotros nos preocupan. Pero esto no es la única propuesta que nosotros tenemos en relación a cómo solucionar el tema de los piquetes. También presentamos en la legislatura una reforma constitucional que prohíbe el corte de calles. También presentamos una actualización del código de contravención que está totalmente desactualizado. Por hoy vos podés romper un monumento público y pagar una multa de 400 pesos. Nosotros estamos pasando entre 100.000 y 500.000 unidades básicas. También presentamos un protocolo antipiquete que muestra exactamente el proceso que tiene que llevar adelante la policía en el caso de que alguno estuviera cometiendo un delito. Tenemos una práctica bien concreta de cómo equipar a las fuerzas y cómo entrenarlas. Esto viene como trabajado desde un plan integral que trabaja varios aspectos para solucionar de una vez un problema que nos tiene a todos muy preocupados. Y abre el debate con este spot. Roberto, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Del dólar no sé si preguntarle. Él es economista, no sé si sabe. Sí, hay que preguntarle. Sabe muchísimo de economía, pero ahora está hablando de tantos temas. ¿Cómo ves el dólar? Bueno, la realidad es que parecería que el fondo le está dando la espalda a este gobierno. Es un gobierno que se quedó sin credibilidad, sin reservas. Está empezando a usar los swaps chinos, que nos va a costar una tasa de interés mucho más alto de lo que se quejan con el fondo monetario. Quiere más swap. Quiere más chinos. Quiere más swap. Están realmente en una situación muy compleja. Yo no veo otra alternativa que soltar al dólar y de mínima correr al ritmo de la inflación. ¿Soltar sería que se abran todos los cepos? Mirá, el dólar, la diferencia que hubo entre el dólar y la inflación hasta ahora fue a costo de las jubilaciones de nuestros abuelos, los ahorros tuyos y el futuro de nuestros hijos. Nos cuesta caro la intervención del dólar y hoy por hoy se han quedado sin recursos. Sin recursos y sin credibilidad. ¿Y entonces cómo seguimos? De mínima debería correr al ritmo de la inflación. Si terminamos interanual, el 150%, prepárate porque va a ser un fin de semana movidizo. Preparate, me está diciendo Willy. Preparémonos todos, ¿no? Sí, hay que prepararse. Preparémonos. Roberto, otra vez, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.